Bienvenidos otro día más a Orro Cola. Hoy nos quedaremos en la década de los años 70, con un músico legendario. Mediaba el año 1979, cuando en Nicaragua el dictador Anastasio Somoza huye a Miami y los sandinistas victoriosos se integran en la Junta de Reconstrucción Nacional presidida por la viuda de Chamorro. Sony lanza el TPSL2, el primer Wallman de la historia. Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador Británico, jura su cargo como primer ministro. Se estrena en la película bélica Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, y la cinta de ciencia ficción y terror Alien el octavo pasajero, de Ridley Scott. El legendario artista Rastafari Bob Marley publica su último álbum en vida, Urraising. Aquejado ya por un cáncer en estado avanzado, y sumido en una honda tristeza, compone para este disco el tema Redektion Song. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!